Carson, California, un hueso muy duro de roer fue el boxeador británico Scott Cooey G.G. para el campeón del mundo de peso pluma Oscar Valdez, en un combate celebrado en el Subhub Center de Carson, California, en donde ambos protagonistas arriba del ring brindaron un tremendo espectáculo que dejaron al público con grandes emociones al final. La pelea que anteriormente estaba pactada con el cetro pluma de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, y que al final no fue así debido a que el retador no dio el peso en la báscula, fue una auténtica guerra en donde Oscar Valdez y Scott Cooey G.G. terminaron seriamente lastimados al término de 12 apasionantes episodios. Los cortes, sangrados, hinchazones e incluso hasta una fractura en la mandíbula, fueron los rastros de una pelea en la que los pugilistas dejaron todo en el ring y salieron a buscar desde el campanazo inicial el knockout. El mexicano que tenía desventaja en peso y estatura, logró salir avante de este pleito para seguir manteniendo en su poder el campeonato mundial de peso pluma, pues pese a que los jueces determinaron puntuaciones con amplia ventaja para Valdez, la pelea fue mucho más pareja que Dichas calificaciones, Oscar Valdez desde el campanazo inicial, se guardó el round de estudio para otra ocasión y Awe salió con toda su artillería en contra de Scott Cooey G.G. conectando potentes combinaciones al rostro y a las zonas blandas, mismas que no puso en peligro al británico. Oscar Valdez defiende su título mundial o MB peso pluma y se mantiene invicto venciendo por decisión unanime a Scott Cooey G.G. Los jueces puntuaron, 117 a 111, 117 a 111 y 118 a 110. Valdez pic.twitter.com barra va uno becuberf, boxeo 24 a 7, arroba nico jaime box, 11 de marzo de 2018. Sin duda alguna el mejor momento de Cooey G.G. se dio en el quinto episodio, ya que logró conectar una fuerte derecha que puso en serio peligro a Valdez. Sin embargo, el mexicano sacó a relucir su valentía y se plantó en el furioso intercambio de golpes haciendo que el público presente se levantar de su butaca ante el gran espectáculo que se estaba presenciando. Por su parte, Valdez tuvo su momento clave en el décimo asalto, ya que primero recibió un fuerte golpe bajo faltado 20 segundos para el término de este, que hizo que el tercero en la superficie le llamara la Atención a Cooey G.G. Pero al reanudarse las hostilidades, el mexicano conectó una derecha fuerte que sacudió al británico dejándolo en malas condiciones y fue sin duda el campanazo final del round del que evitó la caída. Al finalizar la contienda los jueces dieron puntuaciones de 117 a 111, 117 a 111 y 118 a 110 todas en favor del mexicano para llevarse así la victoria por la vía de la decisión unánime. Valdez al marcar el peso y ganar retuvo el cinturón, además aumentó su récord a 24 a 0 con 19 knockouts en esta nota. Oscar Valdez boxeo Scott Cooey G.G. Organización Mundial de Boxeo Peso Pluma